Hola, soy Tizo, aquí, exactamente aquí creo, no sé si llegó a verse, que chichín, buscando diamantes, que los hemos encontrado, por fin, vamos a ellos lo primero. Hola, soy Tizo, bienvenidos a un nuevo capítulo de TechKid Survival, nos quedamos por aquí, exactamente aquí creo, no sé si llegó a verse, que chichín, buscando diamantes, que los hemos encontrado, por fin, vamos a ellos lo primero. Pero, mientras comento cómo va esto, por si alguien no ha visto capturas anteriores, a ver, me quedo sin pico, bueno, voy a ir haciendo uno, va, que no lo he dicho, un minuto, tengo hierro, ahora lo miro a un pico y recojo el resto de diamantes que se quedan ahí, coger, hay más, que va un minuto, dos minutos, un minuto, dos minutos, un minuto, dos minutos, así hasta diez, o sea, tres, tres, tres y uno, con el final. Uy, uy, que vienen bichos, me queda aquí recogiendo los diamantes y luego, si sé, volveré a casa y sin darme cuenta ya se me ha pasado el minuto, así que venga, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, va, muchas cosas que al ritmo que voy, en el capítulo 3527 habré hecho algo, a lo mejor puesto la primera vía y poco más, porque voy dejando proyectos, por ejemplo, este de los pescados. ¿Habrá pescado algo? ¿Habrá pescado algo? No lo sé, vamos a verlo, yo creo que nada. Ah, se admiten apuestas. ¿Habrá pescado algo? Sí, dos pescados, mira, pues sí funciona, despacito. Despacito, ha pescado, pescado muy despacito, pero ya tengo dos pescaditos. ¿Qué hizo, no? Por ahí, no. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir mirando porque quiero, y esto ya va en serio, hacer una quarry de estas, y la haré por aquí. Entonces, si tengo diamantes, pues ya he hecho. Venga, ¡hasta ahora! Venga, ¡hasta ahora! Venga, ¡hasta ahora! Venga, ¡hasta ahora! Al final me he entretenido. Bueno, he hecho un poco de limpieza en el inventario y he puesto todo esto a ver si se va haciendo. Lo que pasa es que, como hay mucha piedra, bueno, entra ahí el hierro, ya se va haciendo todo. Y estaba contando esto para intentar marcar el centro, pero me estoy perdiendo y ya se está haciendo de noche. Bueno, voy a intentarlo, voy a contarlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, es que no me sale un espacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale. Por ahí va bien. Tengo que para aquí también. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, perfecto. Pues ahora quiero hacer un círculo. Ya sé que en Minecraft no van los círculos, pero lo que quiero hacer. y para eso he tintado los listos como habéis visto con el color que quieras como tenía el rojo más o menos bueno me voy a dormir y luego ya vuelvo a empezar con esto y bueno, hasta ahora que ya pasa el minuto y bueno, hasta ahora y bueno, hasta ahora y bueno, hasta ahora y bueno, pues ya hemos llegado creo que al final en vez de decir lo que he hecho, que lo habéis visto que es ordenar y poco más voy a decir lo que voy a hacer para el próximo capítulo y os dejo con... voy a ir hacia la cueva, he cogido el turteleste porque como comentaba quería hacer un túnel no llevo carbón pero bueno, ya no encontraré por el camino supongo y lo que sí voy a hacer es empezar a despedirme mientras voy bajando que espero llegar a donde me he encontrado los diamantes como siempre, bueno, voy a empezar a despedirme, gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado, si es así ya sabes le puedes dar al me gusta también puedes comentar tanto en los comentarios como a tus amigos para que se pasen por el canal tú también te puedes pasar por el resto de vídeos del canal que muchos compartir todos esos vídeos en tus redes sociales sígueme si quieres en las redes sociales y suscríbete si no estás suscrito nada más ahora sale mi keko o avatar y se despide así que muñeca propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito y chau 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 chau